Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, hoy os traigo una fragancia de diseñador muy económica y es que la vais a encontrar por 34 euros y pico los 100 mililitros, por ejemplo, en Druni y es una fragancia que ha pasado por debajo del radar a muchísima gente, reseñadores incluidos y estamos hablando de esta Pepe Jeans So Bold Venga, vamos al vídeo Vale, yo esta fragancia la descubrí en el Druni porque había ido para comprar otros perfumes que no os voy a decir nada porque si no os voy a meter spoiler y vi que la tenían a 34 euros y pico los 100 mililitros, pensé, ostras, que barata teniendo en cuenta todos los precios ahora que hay de fragancias de diseñador me la atomicé, no había visto nada ni de acordes ni nada de esta fragancia y pensé oye, esto es interesante, esto es interesante os voy a decir las notas porque vais a flipar con algunos acordes y vais a decir, esto, esto, esto que es fijaos nota de salida, aceite de bergamota italiana aceite de mandarina amarilla de Italia de Orpur y acorde de camiseta limpia que pensé, mmmm, bueno ahora os explico luego, notas de corazón aceite de lavanda de Francia Orpur aceite de salvia esclarera de Francia Orpur absoluto de hojas de violeta y notas de fondo tabaco cuero blanco absoluto de tonka tostada de Venezuela de Orpur aceite de vetiver de Haití Orpur vale, os enseño la caja y tenéis, pues, 100 mililitros o de parfum vais a tener aquí que es vegana que tiene, me parece que era reciclable que tenía el 90% de los ingredientes eran naturales y luego, si veis aquí es, o sea, perdón es rellenable ahora os enseño os vienen también las notitas que más o menos, pues, son las que os he leído y tenéis una cajita pues, bueno, que está bien y luego tenéis la botellita Gabi, la botellita la verdad es que me gustó mucho tiene el tonito este del azul aquí abajo tiene lo que sería la parte esta de aquí que sería si lo desenroscáis y lo sacáis vendría esto que sería lo rellenable venden también los cacharrines estos me parece que incluso hasta son más baratos que toda la fragancia y nada después luego ponéis por aquí y ya lo tenéis y vamos a atomizar para ver qué tal aquí tenéis esto que supongo que debe ser pues para colgarlo no tengo ni idea debe ser más ornamental y vamos a atomizar para ver qué tal venga dos vale esta es una fragancia que cuando la probé pues me gustó es curioso porque después luego buscando información ves que hay dos perfumistas detrás de esta fragancia y son Cristóvore y también Jordi Fernández o sea dos perfumistas de aquellos de cuidadín 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 por eso digo es una fragancia que ha pasado como muy por debajo del radar de muchísima gente es un perfume que sí que le vais a encontrar ese toque moderno y cuando me refiero a toque moderno son esas fragancias que están basadas también en lo que sería pues la parte de abatonca son muy comunes estos secados tipo más dulzonitos una fragancia que aunque tenga ese puntito diferente que le da lo que sería esta salida como más vamos a poner ese acorde ese acorde de fragancias tirando hacia limpio la han sabido combinar porque hasta ahora yo generalmente cuando probaba este tipo de fragancias fragancias o con abatoncas o fragancias con olor a limpio generalmente eran bastante alejadas o sea teníamos fragancias como por ejemplo y voy a sacar una de mis preferidas una fragancia que si me seguís en el canal sabéis que me encanta por ejemplo tenéis esta de CK2 una fragancia de Calvin Klein aquí tenemos un acorde limpio total y limpio y nos vamos a lo que sería como aquello como aséptico o sea fragancias de aquellas que son extrañas tienen puntos como si oléis a un spa el vapor tipo de este tipo de fragancias nos vamos por ejemplo a las colecciones de Zara que tienen ahora una colección de Zara que os la dejaré por aquí que son todas basadas en acordes tipo pues eso olor a limpio fragancias como si fuesen detergentes aroma como vamos a decir ese tipo de fragancia como blanca vamos a ponerlas por aquí pero casi todas uy que se me cae que se me cae pero son ese tipo de fragancias que podemos ver variaciones a lo mejor tirando hacia cítricos tirando hacia puntitos de estos así como más frescos pero no había encontrado una fragancia que tirase más hacia eso hacia el dulzor a lo mejor de la batonca lo mismo con las fragancias con la batonca cuando nos vamos a ese tipo de fragancias generalmente pues entran en el punto este de fragancia que vamos a encontrar en muchísimas 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 fragancias y llega un momento pues a lo mejor ya cansa en cambio en esta como tiene esta apertura diferente y después luego tiene la base esta de batonca que nos va quedando en el fondo la verdad es que me gustó me gustó me ha llamado mucho la atención hay gente que la compara con esta fragancia de aquí una fragancia ya descontinuada que es Siegemen Privé de Carolina Herrera una fragancia que la verdad es que cuando leemos esto es una es un tipo de perfume que tiene la parte también que podemos decir vale tiene la parte de violeta que nos puede recordar a esta fragancia y si en algún punto nos puede recordar lo que pasa es que esta fragancia es más alicorada tiene un puntito como más alicorado más alicorado que no quiere decir ¿cómo se llama esto? alcohólica son completamente diferentes fragancias alcohólicas ya sabéis que son ese tipo de fragancias que a lo mejor cuando las hueles dices uff me echa para atrás fragancias alicoradas es que tienen algún acorde pues de whisky de ron de lo que sea que es más tipo licor incluso hasta el sake no sabíamos encontrar algunas fragancias como por ejemplo tipos las de Zara como era Amoche Atelier in Tokyo un perfume de aquellos guays 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 esta fragancia vais a notar un punto alicorado es un tipo de de fragancia que es más vamos a decir aromática y cuando me refiero a aromático es ese es ese tipo de perfume que no va a quedar solo en la parte de licor esta fragancia no va a quedar como por ejemplo un Benley For Men Intense donde la base principal de esa fragancia es el licor y va a estar alicorada 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 aquí el licor va a ser como un complemento y vamos a tener pues un tipo de fragancia donde ese complemento no la va a hacer como una fragancia basada solo en la parte esta alicorada Benley For Men Intense por ejemplo es una fragancia mucho más difícil una fragancia llevada mucho más al extremo en cambio esta fragancia es más juguetona una fragancia mucho más dulce un puntito vamos a decir como más seductor la otra es dura la otra queda muy bien en momentos determinados Benley For Men Intense es un perfumazo de aquellos que dices ole 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 pero esta tiene este puntito que también es mucho más versátil es una fragancia que la puedes utilizar ya os digo mucho para citas es muy sexy es un perfume que lástima que ya esté descontinuado porque la verdad es que ha tenido bastante éxito no tiene nada que ver las primeras versiones supongo que después luego han ido pasando por reformulaciones y llega un momento en que la fragancia pierde es verdad que mucha gente decía que era una fragancia hasta que no duraba no acababa de durar y sí que es verdad que la habían pasado ya por tantas reformulaciones que llegó un momento en que la fragancia tenía un rendimiento muy justo si nos vamos a esta esta es una fragancia que comparándola yo la he estado comparando también para ver en los puntos en los que tenían similitud es una fragancia que tiene buena duración es una fragancia que además del precio tiene una buena duración o sea es una fragancia que al menos a mí me ha durado más que esta y vais a decir bueno tú a lo mejor tienes un batch vale pues más nuevo pero las fragancias antiguas pues como ya no se pueden conseguir tampoco tampoco vais a poder conseguir o a lo mejor es más difícil de conseguir una de estas no os volváis locos tampoco buscando este tipo de fragancias esta está muy bien es una fragancia que le va a dar ese toquecito también parecida a esa sin la parte alicorada pero con ese toque de aroma limpio con el que abre que no la tiene esta esta es una fragancia que ya abre directamente con la parte alicorada y entiendo entiendo que en algún punto en la parte media pueden compartir esa parte de parecido pero ya os digo que aquella seca más también con la parte alicorada la sigue teniendo y esta no esta es una fragancia que seca más en la parte de abatonca es una fragancia que está muy bien Carlos encuentras el cuero porque hay un momento en que sí que puede podéis notar algo parecido a lo que sería esta parte como más acuerada pero me cae más en el abatonca el secado de esta fragancia me cae más en la parte dulcita un puntito amaderada si queréis y tiene el desarrollo curioso es una fragancia de aquellas que en algún punto hasta me puede recordar como una especie como de inciensado es un poco picantona supongo que debe ser también algo de la parte de los cítricos pero no cae dentro de una fragancia cítrica o sea en ningún momento vais a pensar uff fragancia cítrica porque fijaos que tiene dos notas la bergamota por ejemplo y la mandarina podéis llegar a pensar vale abre con mucho cítrico fragancia como muy vamos a decir como muy típica de fragancias de este tipo y no es una fragancia que entraría dentro de lo que sería pues fragancia más ozónica por eso os sacaba esta fragancia de aquí que aunque no se parezcan porque no tienen nada que ver son dos fragancias que son completamente diferentes esta es ozónica total una fragancia que va vamos a decir al extremo pero no tiene esa parte aromática que tiene esto esta es una fragancia de disfrute una fragancia que da muchos cumplidos siempre lo he dicho es una fragancia de aquellas que vais a oler a limpio pero pulcro puro y duro además ya os digo es una fragancia que vais a notar como la piedra mojada un aroma de estos así como muy particular diferente lleva wasabi también tiene un punto también extraño pero no tiene esta parte parecida a un perfume como tendría esta esta yo creo que la han sabido combinar muy bien me ha parecido un descubrimiento de aquellos totales son de aquellas fragancias que decís oye pues para qué la usarías pues esa es la típica fragancia súper versátil que la podías utilizar casi para todo fragancia que la podrías utilizar para trabajo perfectamente coles institutos yo que sé universidad lo que queráis en ese sentido porque es una fragancia que vais a oler limpio pero además vais a tener ese punto seductor es que dices que más quieres una fragancia económica 34 euros los 100 mililitros recargable o sea que la podéis recargar durabilidad buena tiene una buena proyección la verdad es que también está bien por eso digo es una fragancia que le ha pasado a mucha gente por debajo del radar y a veces nos fijamos en fragancias que llamen mucho la atención por esto que llamen mucho la atención por lo otro pero para el día a día muchas veces usamos al final ese tipo de fragancias versátiles que dices bueno aquellas me las guardo para momentos determinados no vas a utilizar por ejemplo Benley Formen Intense para todos los días porque no la vas a utilizar no vas a utilizar tampoco esta fragancia todos los días porque está más pensada a lo mejor para la parte como más vamos a decir seductora lo mismo esta esta también es una fragancia también podía ser más versátil pero me refiero que y además ya está descontinuada te la guardas pero esto esto son de aquellas fragancias que dices huele bien hueles a limpio tienes ese acorde como a limpio pero además después luego lo bueno de esta fragancia es el secado que tiene esta parte modernita con este dulcito que tiene y la verdad es que está muy bien muy bien es que es una fragancia que está muy bien Carlos ¿la utilizarías para citas? pues sí ¿por qué? porque es una fragancia que también da ese toque como desenfadado moderno transgresor si queréis no vais a caer en la típica fragancia solo con ese dulzor de abatonca sino que hay más tiene este punto como masculino las hojas de violeta dan siempre ese punto como masculino a una fragancia y yo para mí es una fragancia de aquellas que dices oye relación calidad precio brutal presentación brutal estamos hablando de una fragancia que tiene una duración que está bien con un aroma que vamos a decir no entra dentro de lo que sería lo típico hay algo ahí que cambia que dices no sabría cómo colocarla evidentemente que no es una fragancia nicho ni vais a tener esas fragancias difíciles retadoras aquello de decir bueno un aroma aquello súper exclusivo no no estamos hablando de algo versátil algo fácil pero que no va a caer en lo típico yo para mí es un gran acierto una fragancia de aquellas que muy buen descubrimiento cuando la descubrí pensé esta me la llevo porque además es una fragancia que yo sé que voy a utilizar y muchas veces pensamos que fragancias tienen que ser fragancias mucho más caras fragancias con nombre que si Tom Force y todo esto y al final lo que nos acabamos echando lo que nos acabamos poniendo para el día a día son este tipo de fragancias son Vibrant Leather son fragancias que huelen súper bien tienen un rendimiento de aquellos que dices bueno aunque sea un poquito más justo por lo que sea me estoy refiriendo a compararlas con fragancias Super Beast Mode son fragancias que se disfrutan las vais a llevar vais a después luego al cabo de unas cuantas horas vais a cambiar de fragancia o lo que sea y va que está dura que está dura que no va a ser una fragancia de aquellas que os desaparezca pero me refiero que al final son ese tipo de fragancias las que usamos más que no el otro tipo de fragancias que son para momentos puntuales yo creo que estas super buen acierto muy bien Pepe Jeans pues muy bien chicos y chicas me encanta traeros este tipo de fragancias económicas pues a lo mejor no tan conocidas aquellas que pasan ya os digo siempre por debajo del radar y nada si lo habéis probado pues me lo dejáis en los comentarios que la gente os lee la gente quiere saber también vuestras opiniones ¿vale? y nada si os ha gustado el vídeo por favor suscribiros para darle apoyo al canal dadme un like activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña bueno para el final Marvel señores de Calvin Klein vuelvan a traer esta fragancia de aquí sí que y tú porque es que nos gusta mucho nos gusta mucho sí que es una fragancia pues que no ha sido a lo mejor del agrado de todo el mundo es una fragancia de aquellas que dices cuidado porque se aparta muchísimo de lo que la gente pues yo creo que impactó impactó esta fragancia mucho cuando salió fue aquello de decir la gente que no está acostumbrada a este tipo de fragancias que está pues solo buscando fragancias como más fáciles pues esto fue un impacto grande fue una fragancia de aquellas que impactó bastante pero es que es muy buena es muy buena por favor vuelvan a traer esto por favor y nada chicos chicas ya sabéis que en este canal intento luchar pues para esto para que nos traigan fragancias discontinuadas cuando hay algo que no gusta pues también meter caña así que bueno si me seguís pues la verdad es que me dais un gran apoyo y vamos a meter un poquito más de caña pues para conseguir lo que queramos vale nada chicos chicas que nos vemos en el próximo vídeo besotes chao